Usted es gente grande, ¿usted las entiende? Teatros, foros y espacios al aire libre fueron escenario de más de 20 espectáculos en esta actividad respaldada por la Secretaría de Cultura, el Centro Nacional de las Artes y el Centro Mexicano del Instituto Internacional del Teatro. La Escuela Nacional de Arte Teatral lo festeja usualmente el sábado antes para aprovechar toda la infraestructura del Centro Nacional de las Artes y hacer que mucho público acuda. Y ha sido un día magnífico, un día de celebración, un día de mucha audiencia en el Centro Nacional de las Artes, un día de muchos artistas que nos acompañaron hoy, artistas que hoy en nuestro país resuenan y que fue bien importante para nosotros que vinieran a compartir no solo su experiencia como artista, sino su trayectoria académica también. De tal forma, Thalia y Melpomene, musas de la comedia y de la tragedia, tuvieron una intensa jornada en el Centro Nacional de las Artes a través de ensayos, puestas en escena y muchas más actividades. Todo en torno al teatro, hoy es el día en el que nosotros nos dedicamos a festejar nuestro quehacer, que es el teatro. Hicimos una venta de libros también, pequeña pero muy fructífera. Y bueno, decíamos hoy en nuestra inauguración, hay tal vez en este país hoy no tantas cosas que celebrar, pero el Día Mundial del Teatro es un gran día para nosotros. Será siempre una enorme posibilidad de ser felices, y no solo nosotros como artistas, sino el público de poder tener en su cultura un teatro tan rico como es el teatro mexicano. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Aprieto con mis dedos la concha y me cubro la boca.